Una causa que va a quedar archivada. Archivada porque en realidad prescribió y además nunca se encontró al culpable. ¿De qué estamos hablando? De la muerte de Livedisky y Piotante, el psicólogo y su paciente. Este caso que conmocionó a la provincia de Mendoza hace más de 15 años. Un hecho que lamentablemente quedó impune porque no hay personas a quienes culpar y durante tantos años se buscó a un único sospechoso, a este hombre que vemos en imágenes, Mauricio Suárez. Nada se supo de él durante 15 años. Se habló mucho que estaba en San Luis, que estaba en Chile, en Uruguay, en distintos lugares. Se hizo de todo para encontrarlo, al menos así los cuatro fiscales que intervinieron en esta causa lo manifestaron y sin embargo nunca pudieron dar con él. Ni siquiera un rastro de dónde podría estar este hombre que desapareció de un día para el otro cuando fue citado a declarar días posteriores de este hecho que ocurrió allí en la calle Barcala y Chile de Ciudad. Ahí estamos viendo esas imágenes de cuando Mendoza se conmocionaba por este doble crimen. Quien primero encontró los cuerpos fue la propia madre de Piotante, de este psicólogo, quien estaba en compañía de su paciente, de Estrella Livedinsky. Muchos habló también de ellos, inclusive se especula que eran pareja. Otra de las personas que intervinieron dentro de los personajes de esta historia, bueno, estaba la expareja de Mauricio Suárez, Andrea Troncoso, quien era en ese momento la actual pareja de Piotante. Inclusive, ustedes recordarán que Andrea Troncoso a las 3 de la mañana le dejó un papel por debajo de la puerta de la casa de Piotante, diciéndole que había llegado hasta ese domicilio y que tenía temor de que le había pasado algo. Ella fue en compañía de su pequeño hijo, de tan solo 3 años que tenía en ese momento, quien era hijo de Mauricio Suárez. Ella declaró, y miren qué cerca que tuvo la justicia, a quien consideraron sospechoso por durante más de 15 años, porque el día que declara Andrea Troncoso en la causa, quien la acompañó fue el propio Mauricio Suárez. Sin embargo, la justicia nunca dio con él. Después desapareció sin dejar rastros, se lo buscó por años, en este crimen que después, que apenas ocurrió, se conocía, como vos lo decías, como el crimen del psicólogo y su paciente. Y tanto hablamos a lo largo de muchísimos años sobre esto, pero no tuvo justicia. No tuvo justicia, lamentablemente. La jueza de primera instancia, María Cristina Pietrasanta, resolvió este jueves contra el único acusado que tuvo la investigación desde julio del 2006, como le decíamos a Mauricio Suárez. Siempre hubo un dato de que alguien le advirtió a Mauricio Suárez que lo iban a ir a buscar. Siempre circuló esa información. Que tenía un vínculo con alguien. Y alguien le dijo, y a partir de ese día que va para acompañar a alguien, a las próximas horas no se lo encontró más. Nunca más se supo nada de él. No, nunca más se supo nada de él. Y bueno, finalmente la jueza resolvió que Mauricio Suárez queda libre de todo cargo y de toda culpa. Por lo tanto, Mauricio Suárez, si regresa a la provincia de Mendoza, no le debe absolutamente nada a la justicia. Gracias.